se quema, se quema, se quema, se quema la iglesia Elvira bien fuera bien fuera, siga venga, sentémonos aquí el calor van a tomar si yo tomo una luna no hay almorzamiento si no hay almorzo no pues yo no preparo y voy a ir para decir que estoy esperando el padre mira, estábamos no, no es como le hace el recorrido me acuerdo Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Gracias. Padre, fíjate a los que pasó. Hijos, ustedes ya saben que se tuvo la fe. Y lamentaba la historia. Por favor, iré a pedirles ayuda para reemplazar. ¿Megor qué forma va a ser a ellos? No, sí. Déjame colaborar. Ay, me da con esto a poco. En las empresas municipales, ¿habían las maneras que llegaran a su vida? ¿Van a poder ser más o menos que el centro de la ciudad? Sí. Mira, aquí yo tengo un conocido. Tiene el conocimiento de sobre ustedes. Tiene razón de veríamos con la familia de Alcalde. Acá está que le hace falta un cuerpo de bomberos. Es muy buena idea para reemplazar. Ay, sí, yo puedo hacer hechos con mis amigas para poder creerme en los efectos. Es uno de todos los padres. ¿Les parece? Sí. Bueno, ahí es un buen día. Con esta reunión, señor Alcalde, debido a lo que ha sucedido en el mes, tenemos que ir a la familia de los pueblos y el señor Alcalde. Buenas tardes, doctor. Nosotros estamos haciendo un conocimiento de la media, tenemos que formar un acto para realizar una decisión para... Si me permiten, yo quisiera contribuir con mis profesores. Bueno, señor Alcalde, te propongo recolectar fondos para el municipio. ¿Usted te opina? Para el municipio, me dañamos las aquí para recolectar muchos fondos para tomar el superfueblo, para los que también necesitan la ciudad. Ahora, ¿entonces el alumnado del gobierno de la África y todos los que les parece? Pues yo la gestioné documentos y usan los mismos y comportamos un cuerpo de bomberos, ya que tenemos la persona de bomberos para poder crear. Pero yo creo que sí, el señor Alcalde de Liga nos puede colaborar con eso. Entonces, primero de una vez el acto del gobierno de la África y el propio bomberos. ¿Y este hombre es un proceso? No, 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 de una situación. Gracias por ver el video.